Si es puede, si es puede Mire, 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 mire Mire, mire, mire Vamos, vamos Vamos, vamos Aguanten un poquito, un poquito más Vamos, vamos, vamos Vamos, recuerden que es la primera que ponga el pie Recuerden que es la primera que ponga el pie sale Norma, no creo Norma Suricata ¿Qué nos pasó ahora? Gracias, Diana La chiclín a la final Mirá, me falta Y la chiclín La chiclín La cuica, la chiclín ha llegado a la final La rechita Vuela, chiclín Nos ha sorprendido ahora La pata, cuica, aguantado Bien, chiclín, así se hace Viene copasión y no se sube Ajá No, pero la chiclín guerrera No, no, eso le ha hecho grecha a la chiclín Démosle, pues La aglobiada, la aglobiada Yo, como llegué a la final, la mínima me voy a pegar Ah, seguramente Espérate, ya casi El globiado, chicos, el globiado Ay, no, eso las patas El globiado, globiado Vamos, vamos, listo y preparado Gracias, gracias, gracias Hoy sí Cabal Suricata Suricata, ¿qué pasó? Me ha seccionado Sí, ya, chicos Ok, démosle, pues Uno, dos, tres Tanto cielo Dios guarde Vamos, vamos Vuela Vamos, vamos Vamos Y conmigo Gran fuerza Vamos 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 ¿Cuánto ojo? Mirad cómo ando Mirad cómo me dejaron ¿Cómo? Me querían horcar también Vuela Y ni qué de los Sí, es cierto Delen No, tampoco así pude Ya Recuerden que el día era el que más duro pegaba mucha Uno, dos, tres Cuidado, pollo Vuela Vamos, Jerry Ay, Dios, Jerry Bien Ay, Dios, ojilo Ahí va, ahí va Vaya, tía Yane Ay, Dios Vamos, Baldo Vamos, Baldo Ay, Dios, Baldo Ay, Dios Ay, Dios, así no me vale Bueno Ahora los últimos que han quedado Baldo, la chicle Cállense Baldo, la chicle y la ale Baldo, la chicle y la ale Vuela La pregunta del millón ¿Va a aguantar la chicle? ¿Chiclín aguanta todavía? Sí ¿100% segura? Sí, sí Todo lo dice que sí Vaya, es que o sea Yo voy a ser así Vaya, si la siento que Si acá se va a ir de vuelta Mejor me Ah, te vas a Ah, ok Pero si no, siempre le vas a aguantar con todo Dale, chicle Yo confío en vos, chicle Dale, 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 chicle Dale ¿Vos dale 100% segura? Sí, sí, sí Va, me llega, me llega Baldo Suerte, papayito Suerte Ni modo, suerte, suerte No, porque la que se caiga No, porque la que se caiga Esa no, no Sí Sí No, no, no No, no, no Los ganadores los dos Sí No, la que se caiga Se cuelga así Sí Vamos Vamos Vamos, chicas Este es el último Ay, 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 ay Hasta ahorita le va a caer una de dos a Baldo Y vas a ser suertudo Ya vas a ver No, los albañiles son bien fuertes Pero ahorita están cansados ya de trabajar Eso también influye Dale, dale, que sea mareada Eso puede influir bastante de trabajar, como sabes Sí Eso Eso Dale, dale, dale Sigue Dale No, que te mueven las chiches Así es, baila Las chiches mueven Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos chicle, vamos chicle! ¡Ahora sí chicle! ¡Cuidado con las manos! ¡Cuidado con las patas cuicas chicle! ¡No traes acá! ¡Dale! ¡Oye! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me está volcando! ¡Dale! ¡Subimos arriba! ¡Dale! ¡Agárrese! ¡Subiste! ¡Subiste! ¡Vamos! 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 ¡Vamos chicle! ¡Uy! 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 ¡Vamos! 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 ¡No lo dejes! ¡No le toques mucho el cuello! ¡El cuello! ¡El cuello! ¡El cuello! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No le cela Vet ! ¡Uy! 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 ¡捕 Dart! ¡Párese! ¡Párese! ¡Dale! 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 ¡Chicle pero de tu parte! ¡Ya la ha citando de baile arriba! ¡Ya la ha citando de baile arriba! ¡Y tampoco eso de buscar solo la espalda! ¡Sí! ¡Ya no se vale! ¡No! ¡No es eso! ¡Siga! ¡Siga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está lo bueno! ¡Ahí está lo bueno! ¡Ahí está lo bueno! ¡No! ¡Dejen! 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 vamos vamos recuerden que el que caiga el primero que caiga la chiquitlín bien bicha chulonear un avalto si es cierto bien bicha bien bicha llegaste hasta lo último eso es lo bueno esta bicha no se merece fusilada porque dieron un buen ahí no ya no ya no la barra de la fusilada hola papi la chicle bien chicle bien chicle así se hace y eso que te estaba rindiendo mira llego al final hola fue la chicle llegaste al final y ya te estaba rindiendo fíjate y todos te llegan a la final esta bicha mi si llegó a la final la chicle siempre llega a la final hermano yo quería llegar y desalación que gola en un segundo hice la jugada y el lindo le dio vuelta si yo le dije mira hasta decir yo el bicha déjeme llegar a la final ni una vez he llegado a este juego yo le dije y le ibas a llegar papayito y yo le dije las dos de un solo se te van a subir y lo recomiendo llegar a la final no importa no pero si han guerriado yo solo una vez he aguantado a dos y que la otra se haya caído aquí en un envío ah es cierto aquí fue creo que también con la chicle o la fachima uno si ha llegado a la final ajá a la cola pero han guerriado fíjense esto estuvo bueno estuvo reñido esto que la chicle ya estaba rindiendo pero ve el chicle uno no que quedarse por vencido yo pensé que la norma iba a llegar a la final ajá yo también que la chicle está pensando esta dicha me salió me sacó escueruda la kili